Está preparada a ser Villalibre, está en la línea Joan Femenías, es un momento que marca por completo sus carreras, es un momento que marca por completo el porvenir de dos entidades. Levante una deportiva, deportiva la vez, es el fútbol amigos, es el fútbol, es la Liga Carbán, son los demás los canciones de los fútbol, que va, que va, que va Villalibre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!